Hola mi gente bella de YouTube, hoy vamos a ir al Museo Romántico, lo tengo por detrás Así que si quieres verlo aquí en Trinidad, conocer toda su historia, pues quédate conmigo Suscríbete si no lo has hecho aún, activa la campanita de notificaciones y me da su like por abajito Y ahora sí, dentro de intro Ya que nos encontrábamos en la parte de afuera del local, todo eso es bastante grande Y como pueden ver, es muy común ver personas en las calles de Trinidad vendiendo artículos hechos por ellos mismos El Museo Romántico se encuentra ubicado en el mismo centro del casco histórico de Trinidad Ahí como pueden ver, les estaba mostrando la entrada, de la cual quería hablarles de los horarios Que es a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde Esta casa es bastante visitada por los turistas por todas las bellezas que esconden en su interior Que se las pueden estar mostrando a continuación Bueno mi gente, ya entramos Estamos aquí en la parte que es como el comedor Está todo organizadito, por cucharas, todo fino, elegante Como antes, la época de antes También como cosas de reliquias, sí, miren El Museo Romántico o Palacio Brunet es el primer museo inaugurado en la villa En el año 1973 Se encuentra situado en el corazón del casco histórico de Trinidad En un lateral de la Plaza Mayor El edificio es uno de los palacios más bellos de Cuba Antiguamente perteneciente al Conde Brunet Un adinerado criollo que terminó de construir el edificio en 1808 Se distingue por su patio andaluz Que en aquella época fue considerado como el más bello del país caribeño Y se caracteriza por la mezcla entre los estilos mudéjar y neoclásico Miren las camas Qué bonito Esas son las camas que uno ve así en películas y todo eso Cosas de los años Y miren para allá El escaparate Es para este otro cuarto Ese es uno de los cuartos Y vamos ahora para otro de los cuartos Miren esto Miren este escaparate Miren esas lámparas Hasta el techo Las jarras Dentro existe una valiosa colección de objetos pertenecientes al siglo XIX Consta de 14 salas donde se exhiben las obras de artes decorativas Tales como vajillas, muebles antiguos, porcelanas, objetos de plata, lencerías y demás objetos de lujo de aquella época Estos son cucharas de oro Miren los espasuelos Dios míos Qué bonitos De plata Objetos de ese tiempo Constituyen también una singularidad admirable las pinturas murales que decoran las paredes del palacio Y el mobiliario construido por maestros evanistas de la época Con influencias del estilo imperio puro inglés y norteamericano En los cuales puede verse la sustitución del típico tapizado por la pajilla más adecuada al clima de la isla ¡Suscríbete al canal! Miren este súper espejo Está muy bonito Vamos ahora para la parte de la cocina Porque bueno, esto es bastante grande ¡Wow! ¡Qué bonita la vista! Miren esto Miren la vista desde aquí Es que me parece estar viendo de verdad alguna película de esta de antes ¡Qué bonito se ve! Vamos ahora al baño Es que esto está bastante grande Miren esto ¡Wow! Todos estos objetos de lujo que tenían los palacios Así le llamaban a estas casas grandes tipo mansiones Eran objetos de lujo increíbles que todavía se conservan en perfecto estado Y ahora sí vamos para la parte de la cocina Miren esto Así eran las cocinas Miren los calderos Los platos ¡Wow! Es impresionante Miren esto El inmueble tuvo varios usos hasta que fue adquirido por la asociación Pro Trinidad en el año 1945. Y restaurado parcialmente, sirvió como sede de esta asociación hasta el año 1964 en que se iniciaron los trabajos de reparación capital para finalmente ser convertido en museo. El Museo Romántico Palacio Brunet ha recibido el rango de palacio por la magnificencia de Zornato y Ajuar, así como la magnitud de su escala arquitectónica en relación con la de la vivienda trinitaria media. Constituye un ejemplo de la arquitectura doméstica de los siglos XVIII y XIX. La casona conserva en la arquitectura de la planta baja características del estilo mudéjar y en la superior las líneas arquitectónicas corresponden al neoclásico. Se distingue en la fachada de grandes arcos sobre pilares que dan forma al portal, el pavimento de mármol, el balcón volado con decoradas rejas de hierro. El espacio museográfico está dispuesto en salas, recibidores, comedores principales, comedores pequeños para usos especiales, salones de estar, dormitorios, baño y letrina, como las viviendas típicas. 14 salas expositivas reúnen una amplia muestra de muebles y exquisitas piezas. Y por aquí les dejo un pequeño recorrido por todo el corazón del casco histórico de la bella ciudad de Trinidad. ¡Hasta pronto! Bueno mi gente, ya ahora sí nos vamos a despedir de este video. Espero que les haya gustado el museo romántico. A mí me encantó de verdad ver cosas que hace tanto, pero tanto tiempo y recordar como películas y todo. Así que bueno ya saben, si te gustó el video déjame tu like por abajito, suscríbete si no lo has hecho aún, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!